Estamos en Meb City y lo que vamos a hacer hoy es amueblar esta casa tan bonita que tenemos aquí. Bueno, pues vamos... hoy lo que vamos a hacer es amueblar la primera planta. Y este va a ser el salón. Y esto de aquí la cocina. Vamos a empezar amueblando la cocina. Y... vamos a ponerle esto de kitchen. Vamos a comprar... Estos de 100, de color clarito. Yo creo que con unos 6... 5 o 6. Porque tenemos mucho dinero. Vale, yo creo que con estos. Vamos a ponerlos... no sé si por aquí alrededor. Aunque creo que no nos... que no nos... que nos faltan. Vamos a ponerlos así. Porque luego voy a poner una fila de... de bancos para sentarse. Y hay que se sirvan... lo que quieran. Y también vamos a poner... aquí en esta esquina... el frigorífico. Que no entra. Hay... esto aquí. Porque también hay que poner... un lavavajillas y eso. Bueno, vamos a ponerlo de color blanco. Vamos a ponerlo de color blanco. ¿Qué más? También vamos a comprar... Ah, sí, el lavabo. Este ya está. O no. Bueno, no hay lavabo de ese color como el que yo creo. O sí. Aquí. Bueno, no sé si me dará tiempo a amueblar... Toda esta planta... A lo mejor lo hago en dos partes, el vídeo. Pero es... Hoy lo que vamos a amueblar enteros... Es la cocina. Eso sí. Lo vamos a poner entero. Aquí el lavabo. No sé si poner... Más aquí. Y aquí a los lados. Eh, bueno. Tenemos mucho dinero. Vamos a comprar esto desde la esquina. Ahí. Vale, ahora... Vamos a poner... A ver que no entra. Ahí. Ese ahí. Bueno, así entra. Y aquí es que no queda bien. Bueno, lo ponemos en frigorífico. No, mejor ahí no ponemos. Solo en este lado. No, espera, espera. Ah, sí. Porque luego vamos a poner... No, espera. Mejor no vamos a poner esto aquí. Vamos a ponerlo así. Hay que comprar unos tres más. Hay que comprar unos tres más. O dos. O dos. Bueno, lo ponemos así. Y bueno, lo ponemos así para que pueda entrar nuestro personaje. Y aquí lo ponemos así. Y aquí lo que vamos a poner son como tamburetes. Estos de aquí. Los podemos poner de colores. Pero bueno, vamos a poner los marrones. Vamos a comprar... Tres o cuatro. Cuatro o cinco. Cinco. A ver, vamos a ponerlo así. Aquí uno. Aquí otro. Vamos a poner otro en esta esquina. Y aquí otro. Bueno, no sé qué poner por aquí. Porque no voy a poner la mesa esta tan grande. Voy a poner como... Una pequeña mesita con sillitas. O así está bien. No, es que yo... Es que esto ya es para comer. Bueno, porque se sientan aquí y ya pueden... Comer es como un bar. No sé. Y vamos a poner ahora... Todo esto. Las cosas estas. La licuadora esta. Vamos a poner lo blanco. También esta freidora. ¿Qué más? También esto. Esto también. Bueno, lo ponemos azul. Y... Creo que hay una máquina de café. Ah, esta tostadora también. Esta máquina de café. Y el microondas. Ya está. Esto es todo lo que vamos a poner por aquí. Vamos a poner la máquina de café. Aquí, en esta esquina. El rollo este de papel. Aquí. Este microondas pequeñito. Eh, bueno. Mejor... Ahí vamos a poner como para que cogan. También el microondas chiquitín. La freidora. Esto de batidos. Esto de batidos. Y también... Bueno... ha venido esta a hacerse una galleta y es que no nos va a caber hemos comprado muchas cosas y bueno así y esto mejor lo ponemos así la tostadura que no sé ahí y el rollo de papel aquí así está bueno vamos a poner esto en los cubiertos y luego vamos a poner el suelo y la pared y ya habríamos terminado y también la mesa esa bueno mejor no esto vamos a ponerlo blanco vamos a comprar cinco dos tres cuatro y cinco pero por esto no cabe me he dado cuenta de que estaba en el suelo ahora eh bueno vamos a ponerlo con la el micro ahí perfecto ahí uno y bueno y bueno en ese espacio que queda no sé no sé qué poner eh bueno esto ya está terminado vamos a poner vamos a poner un suelo y las paredes aquí no es eh bueno yo creo que hoy nos va a dar tiempo todo lo que hacer la cocina eh bueno no sé si podríamos hacer parte del salón pero bueno queda así vamos a comprar el suelo no sé cuál puede quedar bien en la cocina eh no sé vamos a poner no vamos a poner este puede quedar bien no uno blanco o negro no sé blanco o negro es que no hay porque estos no me gustan no sé eh bueno ya sé vamos a poner este de madera que cuesta mucho pero da igual y de la pared vamos a comprar estas pizzas piso este eh bueno está está bien ¿no? y aquí no sé qué poner pues no sé vamos a poner de la cocina ponemos una mesa de estas sí una mesita con eso de fruta esta de aquí vamos a ponerla de color bueno del mismo color que eso parece que es un poco grande eh sí está muy grande vamos a poner esta de aquí esta que no parece tan grande uy pero que no la podemos poner de color mejor mejor ponemos esta de aquí la que teníamos antes con la fruta esta y bueno yo creo que así está muy bien ya si la cocina está bien ¿qué opináis? y no sé qué más poner porque en el salón lo que yo tenía pensado poner es la mesa está larga para comer y aquí bueno una de no queda bien bueno yo creo que así está bien vamos a mirar una cosa más vamos a mirar algún póster de estos aunque nadie tiene un póster en la cocina y bueno no ya sé de esta mirar de esta vamos a poner ponemos una plantita sí una plantita de estas esta de aquí así muy bien y yo creo que así queda bien que así quedaría bien la cocina bueno así así queda bien bueno es porque así va muy blándons también en el salón se va a alargar mucho el vídeo así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado mucho como me ha quedado la cocina y nos vemos en el próximo vídeo adiós